Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar aquí y presentar este foro del doctor Quetzalcóatl Orozco Ramírez. Él es uno de los más recientes integrantes del personal académico del instituto y está adscrito a la Unidad de Estudios Territoriales en Oaxaca. Y la presentación del día de hoy se llama Agricultura, Paisaje y Agrodiversidad en el Geoparque Mixteca Alta. El doctor Quetzalcóatl Orozco Ramírez es investigador del Instituto de Geografía del UNAM en la Unidad de Estudios Territoriales de la Ciudad de Oaxaca. Tiene un doctorado en la Universidad de California Davis en geografía y un postdoctorado en el SIGA. Su investigación se ha centrado en la interacción entre la cultura y la diversidad del maíz nativo así como en los procesos sociales y ambientales involucrados en los cambios y la conservación de la agrodiversidad en México. Entonces, bueno, pues sin más le doy la palabra a Paisalcóatl. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Pásate para acá. ¿Pasa allá? Sí. Bueno, de una vez me cambio. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. No me imaginé que fuera a volver a presentar en este auditorio 12 años después de que estuve en un evento que organizaron aquí sobre indicadores ambientales o algo así. Ya hace mucho tiempo, entonces ya no me acuerdo. Y menos imaginé que la siguiente presentación que hiciera, la hiciera ya como investigador del instituto, lo cual pues es un gran orgullo para mí y un gran honor. Y también no me imaginé que fuera a ser parte del primer equipo que está en la unidad de estudios territoriales en Oaxaca, que es un nuevo proyecto del instituto que está intentando expandirse hacia allá y que este año pues ha crecido mucho en Oaxaca. Ahorita les voy a comentar un poco. Pues bien, el tema que voy a tratar es el de la agricultura y cómo ésta se relaciona con el paisaje y con la geodiversidad y por qué en la región de la Mixteca Alta es una de las mejores regiones para estudiar esto. Bueno, primero vamos a centrar la importancia que tiene la región y buena parte de México como centro de origen de las plantas cultivadas y de la agricultura a nivel mundial. Este es un mapa ya muy viejito, que la primera versión la hizo Babilob, que no era un geógrafo, pero realmente sus trabajos más importantes fueron en biogeografía de las plantas cultivadas y el resultado de una investigación mundial que se dirigió desde Rusia fue este mapa, en donde se ubican los diferentes centros, en donde se originó la agricultura y se hizo la domesticación de casi todas las plantas que actualmente utilizamos, como comestibles y también industriales. Y en esta región, en esta región que está aquí en México, se domesticaron cerca de 100 plantas y de esas, bueno, un poco más, la lista varía, pero de esas plantas, más o menos el 30%, son el 30% de la alimentación mundial actual, depende de las plantas que se domesticaron en esta región. De ahí la importancia de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, ya como les decía, México es centro de origen y centro de origen de la agricultura. Muchos de los cultivos más importantes a nivel mundial se domesticaron aquí y los parientes silvestres de esos cultivos siguen aquí y siguen siendo manejados o tolerados por las comunidades campesinas de la región. Los procesos de domesticación y de modificación del paisaje para el desarrollo de la agricultura continúa también en esta región. No es algo que haya ocurrido solamente en el pasado y se haya detenido. Estos procesos continúan. De ahí la importancia de entender esta dinámica y también de conservarlos. Ahora, ¿por qué Oaxaca? Pues dentro de esta región, que culturalmente se puede denominar como Mesoamérica, dentro de esta región Oaxaca también ocupa un lugar muy importante, porque por su historia geológica, por su geografía, por su desarrollo histórico, es una región altamente diversa, tanto cultural como biológicamente. Y justo en una región de Oaxaca es en donde estamos trabajando, en donde se ubica el geoparque. Esta región también es muy interesante desde el punto de vista del origen y de la historia del desarrollo agrícola del país, porque se encuentra justo a la mitad de dos de las zonas que se han estudiado más en el proceso de domesticación. Una es en el norte, en el valle de Tehuacán, que está aquí, en donde ha sido posible hacer la mejor reconstrucción del desarrollo civilizatorio y agrícola de Mesoamérica, porque se han conservado los mejores relictos de diferentes etapas de este proceso. Magnich fue el encargado de esta investigación. Y el segundo está al sur, en los valles centrales de Oaxaca, en las cuevas de Guilanaquiz, en donde se tienen los vestigios más antiguos del maíz y la calabaza ya domesticada. Ahí es donde tenemos la mejor información y con mayor antigüedad sobre este proceso. Y el geoparque justo se encuentra a la mitad en la zona alta, lo que también le da otra característica de importancia para entender mejor estos procesos. Seguramente ya hay bastante información, sobre todo aquí en el Instituto, acerca del geoparque. Pero bueno, voy a hacer una pequeña actualización. Es un proyecto que tiene antecedentes de trabajo desde el 2011, en donde un grupo de investigadores del Instituto ha sido el principal promotor y han logrado este reconocimiento mundial por la UNESCO que se dio en 2017. Y actualmente en la unidad, y es a lo que me refiero cuando digo que ha crecido mucho en los últimos meses, estamos laburando tres investigadores, tres técnicos académicos, dos postdocs, hay más o menos nueve tesistas, y hay tres estudiantes que están haciendo sus residencias profesionales. Entonces ya es un equipo que está en Oaxaca bastante grande, que está haciendo investigación en este territorio. Además de los investigadores que desde el Instituto continúan activamente trabajando ahí en la región. Y este geoparque es uno de los geoparques más completos en términos de todos los tipos de patrimonio que ofrece y que está en una zona relativamente pequeña y que los visitantes pueden admirar en una visita también relativamente corta. Además del patrimonio geológico que tiene una importancia mundial y por eso fue reconocido por la UNESCO, se combinan otro tipo de patrimonios cultural, arqueológico, gastronómico, biológico también. Y hay una interacción muy antigua entre las comunidades locales y los recursos naturales, entre ellos la geología, como vamos a ver más adelante. El tema que a mí me ocupa o mi área de estudio dentro del geoparque es la agricultura. Y como les digo, esa es una zona muy interesante porque la agricultura ha jugado un papel muy fundamental en lo que vemos ahora, en el paisaje que ahora se ve en la región. Según las dataciones más antiguas, tenemos certeza que desde hace 3.400 años se hacen actividades activas de modificación del paisaje para el desarrollo de la agricultura y esto principalmente a través de la construcción de terrazas y de una terraza muy particular que los arqueólogos la han bautizado como Lama Bordos que es una pared de piedra que requiere de mucho esfuerzo físico para construir. Además, si consideramos las herramientas que estaban disponibles desde que se empezaron a construir, entonces tenemos la posibilidad de dimensionar la cantidad de trabajo físico que consistió para construir estas terrazas. Estas terrazas se construyen en las barrancas y retienen el material que de por sí ya es removido por el agua en la temporada de lluvias. Y así se construyen nuevos terrenos que son muy limitados en la región. Los valles no eran suficientemente amplios para proveer todos los alimentos que se necesitaban y entonces la construcción de este tipo de terrazas inició más o menos hace 3.400 años. O al menos esa es la adaptación más antigua que se tiene. Este proceso de modificación del paisaje continúa actualmente. Entonces tenemos una historia, una relación entre los recursos naturales, entre el relieve y las comunidades locales que data de varios milenios. Este es un trabajo que están realizando los agricultores justo este año, en la temporada de secas. Y una característica muy importante de esta región son las condiciones limitantes para la agricultura. De ahí la importancia de su estudio. En particular el maíz y el frijol y la calabaza que son los principales cultivos, que fueron los principales cultivos de Mesoamérica y por lo tanto también de esta región al principio de la agricultura, son cultivos tropicales que tuvieron que sufrir una serie de adaptaciones y realmente los agricultores de esa época fueron verdaderos ingenieros en biotecnología para poder adaptarlos a estas condiciones limitantes. Que seguramente no fue un proceso sencillo que requirió de muchos años, de mucha observación, de práctica y error, para poder llevar plantas tropicales que estaban adaptadas a altas temperaturas y a mucha humedad para su mejor desarrollo a estas condiciones limitantes. que son de temperatura, de humedad y de suelo. Ese es el mismo lugar pero tomado hace unas semanas y este año ha sido particularmente seco en la Mixteca. Ha sido uno de los años que ha llovido menos de acuerdo con los registros y de acuerdo también con la percepción de los agricultores. Y aún así, aunque ha sido un año muy limitante, podemos ver que va a haber producción en esa parcela que se usan solamente semillas nativas y no tienen ningún otro insumo. No hay insumos químicos, fertilizantes o insecticidas. Es solamente el trabajo lo que se está aportando y va a haber cosecha. Para el desarrollo de esta agricultura, ya como mencioné, tuvo que haber una alta inversión de trabajo para poder acondicionar esas nuevas terrazas. Y ese trabajo también tuvo sus fluctuaciones. Según las estimaciones, hasta antes de la llegada de los españoles, la población era de aproximadamente 50.000 personas. Esa población no se ha alcanzado ni actualmente. Actualmente hay menos de la población que se estima que hubo antes de la llegada de los españoles. Y para mantener esa población tuvo que haber un gran trabajo de producción de alimentos, porque también en ese tiempo no era posible, como lo es ahora, transportar alimentos de una región a otra. Entonces las regiones tenían que ser sustentables en alimentos, tenían que ser autosuficientes. Y la manera de hacerlo en esa región fue a través de la construcción de estas terrazas. Que no implicaba solamente hacer las terrazas, sino también hacer derivaciones de agua para que se acumulara la humedad en estas zonas y pudieran ser más productivas. Entonces también había un manejo muy especial del agua en función de las necesidades. Y también en función de la disponibilidad del trabajo. Como les comentaba, para poder cultivar maíz en esa región, el maíz tuvo que sufrir varias modificaciones. Entre las más importantes y que son a simple vista las modificaciones morfológicas, tienen que ver con el color de la planta. Este color morado le sirve para protegerse de los rayos ultravioleta. Que justo en el tiempo, cuando es plantado este maíz, que es antes de las lluvias, cuando todavía los cielos son completamente azules, este maíz tiene que resistir la radiación ultravioleta y no quemarse para que no se degraden las células. Y entonces tiene esta coloración y también tiene una cantidad de velocidades sorprendentes que además de protegerlo de la radiación solar, lo protege de las bajas temperaturas en las mañanas que una planta de maíz normal no podría soportar. Además, estas velocidades le sirven para atrapar la humedad de las mañanas a través de la condensación y esta se precipita hacia el fondo del cajete en donde está sembrador. Te vamos a explicar un poquito más de eso. Y esa poca humedad que puede recoger en esas mañanas frías antes de que lleguen las lluvias lo mantiene vivo por varias semanas. Es también una gran adaptación genética lo que implicó que el maíz pudiera resistir con muy poca humedad y también con unas tasas de crecimiento muy, muy bajo. No solamente las adaptaciones en el maíz fueron importantes, también en la calabaza y en el frijol y actualmente también en las habas. El haba no es una planta nativa de México, llegó junto con los españoles y el trabajo continuo de los agricultores han hecho que también esté adaptada a estas condiciones limitantes. Otra de las características de la agricultura en la región y que se mantiene es el trabajo colectivo, el sentido de comunidad que se crea a partir del trabajo agrícola y el valor cultural que tiene esta actividad. Debido a las limitaciones que hay en herramientas o en tecnología para sembrar en estas condiciones, se siguen utilizando técnicas que se inventaron desde antes de la llegada de los españoles, como es esta que es la siembra de cajete, una técnica que es muy intensiva en trabajo y la única manera de llevarla a cabo es a través de una relación social de intercambio de trabajo que localmente se llama GESA, en donde no hay una mediación de dinero y de esta manera pueden cultivar grandes superficies aún y cuando no hay maquinaria para hacerla. Actualmente, la preparación del suelo sí se hace con maquinaria, ya no se hace con tracción animal. Sin embargo, la siembra, que es una de las actividades más intensivas en trabajo, se sigue haciendo de esta forma. Esta interacción por milenios entre la población y las plantas ha desarrollado una gran cantidad de conocimiento tradicional, de conocimiento etnobotánico, del uso de estas plantas y del aprovechamiento. Aquí vemos unas niñas que están colectando una arvense que se llama coyul, que es de las primeras plantas que crece cuando el maíz está pequeño y este se utiliza para elaborar varios platillos, que es justo también en el tiempo en donde hay mayor escasez de alimentos, aún no llegan las lluvias y el alimento que se ha guardado de los años anteriores, perdón, de la cosecha anterior, pues está terminando. Como les comentaba, la siembra de maíz de cajeta es una técnica muy antigua que se tuvo que haber desarrollado para poder aprovechar estas zonas que se creaban a través de la construcción de las terrazas y esta técnica consiste en sembrar durante la época seca en los terrenos que acumulan humedad del año anterior, pero para llegar a esta humedad hay que escarbar más o menos 30 centímetros en el suelo y depositar la semilla en un suelo que está húmedo y cubrirla para que muy lentamente vaya creciendo y se mantenga durante aproximadamente dos meses solo con la humedad residual y con la humedad que se capta en las mañanas frías que les comento. Por la forma del cajete en donde está, ahí se acumula la poca humedad que hay y esto le permite al maíz sobrevivir. Se mantiene de esta manera con un bajo crecimiento casi por dos meses y en cuanto llega la lluvia este maíz crece muy aceleradamente y es posible que aproveche toda la temporada de lluvias y aproveche la alta radiación solar que se presenta. También en la Mixteca hay una época de sequía durante el verano que localmente se llama canícula, la sequía interestival y esta sequía estos maíces están adaptados para resistirla también a diferencia de otros maíces que se han introducido en la región como los maíces híbridos que sufren mucho en esa temporada y que tienen que ser regados con un riego de auxilio de los pozos que existen en el valle porque de otra manera no puede resistir. La variación que hay al interior de este territorio en términos de relieve y de geología y de tipo de suelos es muy alta. Por lo tanto es un lugar muy especial para estudiar y entender esta relación que puede haber entre la agrobiodiversidad y la geodiversidad. Una relación que podemos investigar a un detalle muy particular a nivel de variedades locales de tipos de maíces de colores de maíces o de calabazas o frijoles que están adaptados a diferentes elevaciones diferentes temperaturas y tipos de suelo. Y también en los valles existe una agricultura intensiva con altos rendimientos que compiten con las zonas más intensivas del país como Sinaloa o Jalisco o Guanajuato. Entonces en esta región de un poco más de 400 kilómetros tenemos una gran diversidad de paisajes agrícolas y de ambientes agrícolas en donde se puede estudiar. Además del desarrollo histórico también el desarrollo actual de la agricultura. Bueno, la agrobiodiversidad es toda esta variedad de plantas y organismos que encontramos en los agroecosistemas y la geodiversidad es esta variación que hay del relieve tanto natural como también desarrollada a partir del trabajo humano. ya como comentaba Manuel pues estoy prácticamente recién llegado al instituto y recién llegado a la unidad en Oaxaca entonces más que tener resultados concretos de la investigación lo que tenemos son objetivos y líneas que se desarrollarán en este en este proyecto. Uno de los principales objetivos es entender esta interacción entre la geodiversidad y la agrobiodiversidad y su papel en la conformación del paisaje y para esto hemos sometido un proyecto PAPIT que esperemos que se apruebe para el siguiente año tener recursos y poder realizar todo el trabajo de campo necesario. Otro de los objetivos es la revaloración de la agricultura tradicional. La región de la Mixteca es muy conocida por los problemas de erosión que tiene y se ha hecho mucho énfasis en que estos problemas de erosión han sido el resultado del mal manejo de los recursos naturales y sobre todo del mal manejo de las comunidades locales de esos recursos lo cual no es completamente cierto porque voy a tomar un poco de agua porque tenemos que considerar que las condiciones geológicas de la región permiten que ocurran esos procesos de erosión por las características del del terreno y también por la historia que ha ocurrido en estos tres mil años más o menos y por los procesos de cambios locales por ejemplo derivados de la conquista y sin embargo la agricultura tradicional se ha mantenido y ha estado ahí y ha sido sustentable solo con los recursos locales por eso necesitamos revalorar este tipo de agricultura lo otro es la conservación de los recursos genéticos de los maíces y otros cultivos asociados que se han mantenido ahí y que son fuente de diversidad genética que serán muy necesarias en otras regiones en donde también se están presentando condiciones de cambio climático y sistematizar estas experiencias para proponer adaptaciones al cambio climático que les comento en el largo plazo quisiéramos que se cambiara la percepción que hay sobre la mixteca que también ha servido mucho sobre todo para justificar las intervenciones de modernización al indicar que debido al mal manejo de los recursos naturales que ocurren en la región y a las altas tasas de erosión es necesaria una intervención desde fuera que modernice esa agricultura y que segregue zonas del aprovechamiento lo cual también desde mi punto de vista ha sido una visión errónea sobre la región valorar la región por su alta diversidad tanto ecológica biodiversidad cultural y por los procesos comunitarios que continúan ahí como el trabajo colectivo que también son fundamentales para la conservación de los recursos naturales actualmente todas las comunidades de la mixteca plantan aproximadamente 20.000 árboles cada año están en un proceso muy activo de reforestación también proponer acciones para la seguridad alimentaria de la región porque en el proceso de modernización de la agricultura y de las comunidades se ha descuidado la seguridad alimentaria local con el objetivo de liberar mano de obra porque se puede obtener alimentos mucho más baratos de otras regiones pero eso ha contribuido a debilitar los sistemas tradicionales de producción que tienen mucho potencial porque también hay muchas zonas abandonadas en la región muchas zonas que antes se cultivaba y que ahora están abandonadas aprender sistematizar experiencias y aplicarlas en otras áreas del país la mixteca es un lugar en donde se pueden aprender muchas cosas y que pueden ser aplicables en una gran parte del territorio nacional que también tiene bastantes problemas de erosión y de falta de agua y sobre todo mucha variabilidad entre años y en la mixteca hay experiencias porque lo han lo han vivido por varios milenios experiencias de adaptación a estas condiciones y bueno solamente agradecer y mostrar aquí algunos miembros del equipo faltan varios falta Gonzalo falta José Luis falta ahora Gustavo también pero bueno ahí estamos algunos y también están los guías de las comunidades y pues muchas gracias aplausos Muy interesante doctor muchas gracias usted sabe que el nuevo gobierno tiene un plan para reforestar el sureste mexicano plantando dicen muchos árboles yo lo que le quiero preguntar es qué factores debe tomar el nuevo gobierno para no llegar y decidir un plan que a la hora de la hora resulte contraproducente para los habitantes para la zona y para el propósito supuestamente que es beneficiar a la población qué factores debería tomar en cuenta el gobierno en este tipo de proyectos muchas gracias Bueno también la Mixteca tiene experiencia en eso porque como les comento hay un hay un hay iniciativas de reforestación que tienen más o menos 20 años que se han hecho de forma continuada y ya hay rodales para hablar en términos forestales que tienen estos 20 años y se puede ver sus condiciones y se pueden ver cuáles son los efectos que tiene la reforestación en las comunidades el problema que ha ocurrido en la Mixteca y que seguramente se va a presentar en otros lugares donde se hagan ese tipo de iniciativas es que se ha reforestado solo con unas cuantas especies y la mayoría de las especies no son nativas incluso al principio se llegó a reforestar con eucalipto y con casuarina ahora ya son solo pinos y la mayoría son pinos de Oaxaca pero no son pinos de la región en la región los pinos no son abundantes y no eran abundantes tampoco otras especies son las abundantes y lo que se está empezando a hacer y también un poco por recomendación de los técnicos que trabajan en el geoparque es de reforestar con especies nativas porque las especies nativas además de que están adaptadas y van a tener menos problemas para crecer y desarrollarse en el territorio también van a causar menos problemas y van a poder contribuir a otras funciones ecológicas las plantaciones actuales que hay de pino pues si están conservando en la mixteca están conservando el suelo están reteniendo el suelo están mejorando el ciclo hidrológico pero no están contribuyendo con otros con otras funciones como por ejemplo promover la llegada de otras especies que tienen que crecer también ahí pero los pinos como no son de ahí no promueven este desarrollo hay especies forestales que si se hubiera reforestar en aquellos tiempos con esas especies ahora tendrían esos bosques 20 años y serían bosques mucho más diversos con un mejor funcionamiento ecológico entonces la recomendación básica para estos programas que se van a implementar es que primero se observen los ecosistemas naturales de la región y con las especies de ahí mismo sea con las que se reforesten lo que yo he escuchado es que lo que quieren hacer es reforestar con especies maderables que va a ser caoba y cedro blanco principalmente pero también ya se sabe que cuando se reforesta solo con esas dos especies tienen muchos problemas de plagas principalmente uno que ataca la yema pical de esas dos especies y esto hace que esas plantas no vayan a tener mucho valor comercial porque eso hace que se bifurquen las plantas y entonces el fuste limpio va a ser muy pequeño en cambio si se utilizan otras especies va a haber bosques mucho más diversos y también la madera tiene usos no solamente se debe de pensar en las maderas preciosas como la caoba y el cedro blanco sino muchas otras maderas que tienen potencial hola yo tengo varias preguntas una es eso de geodiversidad o sea ¿por qué no nomás es como antes le llamábamos geoformas o geomorfología tal vez a un nivel micro porque vi una de tus fotos que tiene así como una una pared en medio del cultivo y luego siguen algo como cárcavas no sé qué eran entonces ¿por qué ahora se llama geodiversidad? esa es una una segunda pregunta es ¿cuántos maíces tienen en el ciclo anual o es una una sola variedad lo que lo que obtienen? y una tercera pregunta es que hablabas de la de que no necesitan abonos y a qué lo atribuyes y una cuarta pregunta este las especies que tú recomendarías ¿tienen una relación con la agricultura o solamente con la retención del suelo y ¿cuáles serían las que tú recomendarías para un lugar como ese? ok bueno a ver voy a voy a empezar por la más fácil que es la de los maíces ahí hay dos dos ciclos bueno no dos ciclos pero hay dos tipos dos grandes tipos de maíz por su ciclo de vida unos son los de cajete que son ciclos que técnicamente llamamos maíces tardíos o de ciclo largo porque duran más o menos nueve meses desde que se siembran hasta que se cosechan y esos maíces han sido clasificados como de la raza chalqueño que es un maíz muy alto de porte muy alto y que puede producir también mazorcas muy grandes son maíces que están adaptados para elevaciones de más de dos mil metros y el otro el otro grande gran tipo de maíces son los que se siembran de temporal al inicio de las lluvias que va más o menos a finales de mayo y junio son maíces de un ciclo más corto y son también más pequeños y esos maíces son técnicamente de la raza cónico y elotes cónicos y se llaman así por la forma en que tienen la mazorca que es una forma piramidal y eso serían las razas de maíz ahora las variedades que hay pues en eso estamos pero al menos tenemos los cuatro colores básicos que hay de los maíces y al menos tres texturas diferentes de los granos que tiene que ver con el uso principal que se les da ahora es muy interesante que cuando llegaron los españoles y se establecieron los dominicos en la región en los valles se privilegió la siembra del trigo y el maíz se relegó solamente a las laderas entonces ahí también el trigo es muy importante hasta la actualidad y se han inventado técnicas propias de la región para hacer tortillas con el trigo y tortillas o tortillas que van mezcladas con el maíz entonces eso amplía todavía la diversidad gastronómica mucho más y también otros productos en donde se utiliza el trigo por ejemplo hay un pozole de trigo o un pozole de trigo con maíz entonces es realmente rica la gastronomía y la agricultura de la región sobre las especies ahí las especies con las que se tendría que estar reforestando es una que le llaman jarilla que es una especie muy resistente y que puede crecer en una de estas zonas donde se veía solamente prácticamente la toba expuesta y otra que se llama ramón que produce muchísima materia orgánica y entonces ahí también es muy interesante que y de hecho yo no estoy tan de acuerdo con la hipótesis de Ronald acerca de la promoción de la erosión en las partes altas para la formación de las de las terrazas de de lamabordos porque lo que se puede ver es que hay una interacción muy importante en lo que está alrededor de de las de las líneas de las terrazas y entre más vegetación haya las terrazas se nutren con materia orgánica y entonces son mucho más productivas entonces especie en las terrazas en donde están rodeadas de ramón o de encino ahí hay mucha más producción porque tienen unas mejores condiciones de suelo entonces esa sería la otra especie el ramón y el encino esas tres serían las 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 ideales para para reforestar ahí ahora sobre el término de de geodiversidad yo no soy el más el más indicado para responderla pero voy a responder en relación al término de agrobiodiversidad desde los años 50 cuando se empezaron a hacer estudios muy sistemáticos sobre la diversidad de las plantas cultivadas el término que se utilizaba era de recursos genéticos y ahí lo importante era tener grandes colecciones almacenadas en bancos de germoplasma para que los fitomejoradores pudieran elegir cuáles son las que necesitaban para hacer su mejoramiento ese concepto primero lo importante era colectar y llevarlas al banco y eso se llamó conservación ex situ de recursos genéticos después se vio que no era necesario o que no era tan viable ni importante conservarlas en los bancos de germoplasma había que conservarlos en el campo y en los 70 se inició con la conservación in situ de los recursos genéticos ahora los recursos genéticos no están solos por sí mismos en el campo están en interacción con otras plantas con otras variedades y también están adaptados a un manejo y a un agroecosistema especial entonces el concepto de recursos genéticos tampoco resultó lo más adecuado y entonces se empezó a hablar de agrodiversidad y la diversidad de los paisajes agrícolas y de los ambientes agrícolas pero ahora vemos que también hay una interacción entre lo que está ocurriendo tanto dentro del agroecosistema por ejemplo en el suelo con las bacterias y los hongos pero también lo que ocurre alrededor y no hay una definición clara entre dónde termina la parcela y dónde inicia el bosque por ejemplo o el pastizal y hay interacciones entre esas plantas muy importantes en maíz ocurre muchísimo cuando se cruza con el teocintle y eso le ha dado otras características y mayor diversidad genética entonces necesitamos un concepto más global que nos pueda dar idea de todo lo que está ocurriendo ahí y entonces por eso ahora adoptamos el concepto de agrobiodiversidad algo muy parecido es con el concepto de geodiversidad creo que me faltó una pero no recuerdo yo tengo otra duda mencionabas que en esta región se bueno se producen bueno se usan estas técnicas tradicionales y con el maíz ¿cuál era? ¿cajete? pero también se usa el maíz híbrido y que se tiene que poner irrigación entonces quería preguntar más o menos ¿qué tanto tanto en extensión se usa este híbrido? ¿qué tanto se usa la técnica tradicional con las terrazas como que bien que no hay erosión y también ¿qué tanta extensión está erosionada o se usa con el mal manejo o ya prácticamente no se usa? no sé si ya tengan entendido esta región así pues mira todavía no te puedo contestar así con datos precisos de cuánto sería pero en el valle que es en donde se siembra este maíz híbrido están hablando de más o menos como unas 800 hectáreas y o sea más o menos la mayoría de los doctores hacen una u otra o está repartido no sí está repartido y también es muy variable porque la agricultura en el valle depende mucho del mercado entonces hay muchos cambios de un año a otro a veces siembran más cebada a veces siembran trigo a veces siembran frijol o maíz dependiendo de cómo les haya ido el año anterior entonces sí pero sobre todo en las lomas en los lomeríos ahí sí hay una agricultura tradicional que usa solo temporal y esa es más constante bueno quiero aprovechar para saludar a las personas que están conectadas vía streaming y de hecho una de ellas hace una pregunta Jorge García dice en 1996 leí un artículo publicado en la revista Comercio Exterior donde mencionaba que el actual paisaje erosionado de la región se debe a dos condiciones uno la introducción de ganado caprino por parte de los españoles y dos la escasez de mano de obra por epidemias para el mantenimiento de las terrazas prehispánicas sin embargo el doctor Carlos Rincón Mautner asegura que esa explicación es errónea ¿usted qué opina? sí ahí hay todo un es todo un debate y yo creo que depende de del área del investigador que haga la explicación le va a dar más peso a a una explicación o a otra pero desde mi punto de vista también depende de la zona en que estemos hablando y del tipo de formación a la que se refiere porque una hipótesis bueno no una hipótesis sino un hecho comprobado y por los trabajos de investigadores también aquí del instituto es que los procesos de erosión ya estaban ocurriendo desde antes de la llegada de los primeros humanos a la región o sea lo que se puede encontrar en el valle en los fondos de los arroyos pues ahí hay depósitos que estaban desde antes de la llegada de los de los primeros pobladores a la llegada de los pobladores seguramente hicieron uso de esa erosión natural que ya estaba ocurriendo en la formación Yanguitlán para la creación de esas terrazas de lamabordos y cuando llegan los españoles y hay un proceso de despoblamiento pues sí seguramente la falta de mantenimiento de esas terrazas provocó un proceso erosivo mayor en esa formación después con el crecimiento del ganado también seguramente tuvo un impacto en algunas zonas pero quizás otras se recuperaron se recuperó la vegetación que se había perdido cuando cuando la gente dejó de existir ahí y otra hipótesis también es que hasta antes de la modernización de la agricultura el trabajo de las comunidades tuvo que ser muy intenso para lograr también la autosuficiencia alimentaria y ese es el trabajo de los hermanos García Barrios en donde ellos identifican a la construcción de más terrazas y al trabajo intensivo en los lamabordos la posibilidad del mantenimiento de las comunidades porque en esos tiempos tampoco todavía no había migración ellos se refieren más o menos hasta los años 40 que eso ocurrió hasta los años 40 después de los años 40 con el proceso de modernización del país y la emigración de las comunidades se volvieron a abandonar ciertas áreas y ahora podemos ver que es evidente que en parcelas contiguas en donde se mantiene la actividad agrícola y en las que se ha abandonado la erosión en las que se ha abandonado es mucho mayor que en las que no se en las que ya en las que se trabajan entonces sí hay un control de la erosión activo por parte de los pobladores entonces yo creo que es un tema que seguramente se va a seguir discutiendo y ahora hay muchos más elementos para esta discusión Hola gracias Getzacoatol por la plática me parece muy interesante lo que se puede hacer yo quisiera hacerte una pregunta un poco de otro orden quisiera conocer algo más sobre las estrategias de vinculación que has tenido tú o que tienen el equipo o que proyectan porque vemos que es un trabajo que está partiendo con el territorio de la Mixteca Alta en general en particular con el Geoparque bueno me refiero con esto a conocer las formas de participación de las comunidades locales más allá de los guías del Geoparque ¿se entiende? pensando un poco en la relación universidad-territorio ok bueno actualmente estamos más enfocados a las comunidades y a los municipios que forman el Geoparque es donde tenemos una relación más directa con las autoridades y definitivamente hay un trabajo directo con las autoridades porque cualquier cosa cualquier intervención cualquier incluso cualquier visita al territorio que hacemos para cualquier tipo de trabajo por ejemplo de muestreos de vegetación de colectas de cultivos o de entrevistas tenemos que pedir tenemos que presentar la iniciativa del proyecto a las autoridades y tener el acuerdo de que lo hagamos también en casi todos los recorridos que se hacen hay una persona que representa la comunidad que es parte de la autoridad ya sea comunal o municipal que acompaña en estos recorridos entonces hay una pues una interacción total con las autoridades y con las comunidades y en relación con otras iniciativas que hay en la Mixteca hasta el momento no ha habido una interacción muy alta sabemos que hay otros proyectos sabemos que también hay muchos antecedentes en otras zonas por ejemplo en en el en Iztlán está una organización que se llama CEDICAM que lleva años y ha sido galardonada con muchos premios ambientales por su trabajo en conservación de suelos y aunque yo de manera personal he tenido interacción con ellos no como como Geoparque hemos hemos interactuado también hemos tenido una primera plática con otro proyecto que lleva muchísimos años desde los 80 que se llama alternativas que ahora tiene un proyecto del Museo del Agua y también un proyecto de rescate del amaranto que es un cultivo tradicional que estuvo casi a punto de extinguirse en la región con quien ya hemos tenido pláticas para trabajos de en conjunto hay otro proyecto muy importante que fue financiado por el GEF que se llama Mixteca Sustentable me parece que también ellos trabajaron más hacia la Mixteca Baja entonces hay diversas iniciativas que yo creo que con un poco más de tiempo vamos a poder interactuar y vamos a poder tener un impacto mucho más regional pero el geoparque sigue siendo nuestra base de trabajo y yo creo que va a ser un referente y una especie de vitrina dentro de la Mixteca para que otras comunidades puedan acercarse y también tener interacción Yo tengo una pregunta sobre la parte más como económica decías que habría que retomar las prácticas de agricultura tradicionales pero también en algún momento decías que salía más barato comprar de fuera que cultivar dentro y eso es evidente aunque tengas una producción por hectárea equiparable a los lugares con mucha tecnología pues tienes también por otro lado un costo-beneficio no equilibrado en el momento en el que tienes que poner más fuerza de trabajo La pregunta sería ¿cuál es el nicho económico que se podría cubrir con la producción agrícola del geoparque con esas herramientas tradicionales que pudieran competir en un mercado? Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque eso implica también entender lo que ha ocurrido con el desarrollo agrícola del país y en ese sentido lo que se ha privilegiado desde incluso desde la era post-revolucionaria en el país ha sido la producción más alta al menor precio y esto ha puesto a los agricultores de todos los tipos de la agricultura ante un problema porque el desarrollo económico del país estaba basado en alimentos baratos y sigue y sigue de esta manera y entonces eso afectó sobre todo a los pequeños agricultores lo que tendríamos que empezar a pensar es más bien al contrario y no solamente pensar en rendimientos baratos en términos económicos pero que tienen un gran impacto social y ambiental en las regiones donde se producen y pensar más bien en la autosuficiencia de las regiones como ocurría hasta antes de que se establecieran las grandes redes de transporte en el país y no solamente comparar los alimentos de una región u otra dependiendo de su precio sino del valor local del valor cultural y del valor que tienen en el mantenimiento tanto de la integridad ecológica de las regiones como en la integridad cultural de las localidades en la parte del valle en la mixteca se produce maíz y frijol que tiene que ser vendido fuera de la región incluso también un poco de cebada y este maíz y este frijol se consume en la ciudad de Oaxaca o en las ciudades de Puebla pero el precio que les pagan a los agricultores apenas es suficiente para pagar los insumos que necesitan y es una agricultura muy intensiva que necesita fertilizantes que por ejemplo se producen en el norte de Europa la principal empresa que abastece de fertilizantes a la región es Yara que es una empresa noruega y el principal abastecedor de herbicidas y de insecticidas es Bayer que es una empresa alemana entonces las ganancias que se están produciendo en el valle de Yanguitlán y de Nochistlán a través de la agricultura intensiva pues están parando en el norte de Europa y no se están quedando ahí en la región precisamente porque uno de los objetivos ha sido aumentar el rendimiento y tener más más producto al menor precio para que puedan competir con otras con otras regiones y esto ha hecho que las las comunidades que tienen una producción más baja pues no encuentren el mercado porque a un agricultor como este tipo de cajete no le conviene vender su maíz a cinco pesos como es el es el precio que podrían que al que podrían acceder lo que necesitamos pensar es más bien en una estrategia de desarrollo local y ver al territorio como una unidad y entonces integrar a los agricultores del valle con los agricultores que están en las partes más altas porque también hay un déficit de alimentos y más en todas las comunidades de la parte alta tienen que ser subsidiados con alimentos baratos a través de Diconza y Diconza compra maíz barato en otras regiones del país o incluso en algunos años que hay mala producción aquí de maíz importado y sí es maíz más barato que pueden tener acceso a las comunidades pero es un maíz que no tiene ni las características culinarias para la cocina local ni tampoco los nutrientes que son necesarios para la población entonces una de las estrategias es dejar de ver solamente el beneficio económico y pensar en la agricultura de una forma más integral más multifuncional como lo que es pero que no se ha visto desde las instituciones bueno pues agradecemos mucho la ponencia del doctor Quetzalcóatl Lorozco y le entregamos su constancia y les pediría por favor un aplauso para que sea aplausos Gracias.